Realmente hoy damos por concluida una hermosa obra, como nos dijo el otro día un presidente de otro comité que estuvo visitando nuestros canales y están hechos por los bajos. Que él no consigue hacerlo por los bajos y este es justamente un canal que está hecho por los bajos. Es un canal que comienza en el arroyo Los Troncos y va hasta el límite de las dos localidades de San Carlos Sur y de San Carlos Centro, donde deriva el agua de la zona oeste de los dos San Carlos pasando por la localidad y escurriendo por estos lados. Una obra que por ahí no se ve, quienes no transitan estos caminos por supuesto por ahí no se dan cuenta, pero es fundamental y más cuando tenemos lluvias copiosas, porque en estos días uno dice bueno, se aprovecha para trabajar cuando el clima lo permite, porque esto hay que hacerlo antes obviamente de que lleguen las grandes lluvias o que se tengan otros problemas. Sí, el clima nos acompañó y sobre todo quiero hacer hincapié sobre esto, que esto se hizo en plena pandemia. Esta obra comenzó en marzo y no paramos, y no paramos. O sea, los primeros días cuando quedamos todos en cuarentena, sí, pero después esta obra no paró. ¿Han intervenido campos de qué productores? Porque en su momento hubo grandes discusiones acerca de las obras que se hacían en bajos naturales, porque atravesaban campos de algunos productores, eso se discutió mucho, algunos productores oportunamente no estaban de acuerdo, después comprendieron que la realidad y lo mejor era pasar por allí. En esta oportunidad, ¿quiénes fueron los productores que se dieron este lugar? Sí, buen día. Antes de contestarte eso, Freddy, quiero cerrarte lo de Carlito. Carlito, cuando dice que trabajamos en plena pandemia, los primeros días obviamente estuvimos todos con el susto que merecía. Y bueno, después, como el maquinista estaba trabajando en una zona muy inhóspita, él y Vacas únicamente, digamos, fue que el maquinista siguió con su trabajo, entonces la obra, digamos, hoy llegamos a no demorarnos. Bueno, la obra, como dijo Carlos, arranca en el bajo y bueno, cuando se hizo la reunión con los productores, había un canal existente que estaba dentro del campo del señor Raúl Cassini, de lo cual quiero hacer un hincapié muy especial, porque el señor Raúl Cassini no en esta oportunidad, sino en varias oportunidades, ha colaborado muchísimo con el Comité de Cuenca en el corrimiento, en ceder un pedazo de terreno para hacer las obras que son para un bien común. Y bueno, después de eso, como dice Carlos, esta es la quinta obra que nosotros tenemos en estos cuatro años, después de que en el 2015 planteáramos la dinámica hídrica de los tres San Carlos, esta es la número quinta obra que estamos inaugurando por los Bajos Naturales, y en este caso, el señor Raúl Cassini, los hermanos Federico y Cristian Cassini, y la familia Berardo fueron las que tuvimos que cortar sus campos al medio, porque justamente el Bajo Natural estaba por ahí. ¿Ustedes le...? Sí, perdón, me quedo con algo que dijo Carlos, justamente hacerlo por los Bajos Naturales, una importante obra también se hizo en la localidad de Las Tunas, y que cruza todos los Bajos y las lagunas, y que también confluye allí en el arroyo, lo que antes en el Malaquías, que ustedes antes nombraban. Es decir, se empezaron a hacer de alguna manera las obras como se deben hacer. Sí, en realidad el Comité Centro-Oeste, que son nuestros vecinos, ellos tienen una problemática aún mayor que la nuestra, porque ellos tienen prácticamente... Tuvimos una reunión este miércoles en el Ministerio, con ellos, y ellos tienen una totalidad prácticamente, casi el 99, el 97% de sus canales están hechos por los caminos. Recién ahora, con un estilo de contagio, que es lo que a veces sucede, se van contagiando y van viendo las obras, y sobre todo la efectividad de las obras. Porque acá cuando hablamos de obras, podemos hacer obras, mega obras, o podemos hacer obras de mínima, que esta, como ustedes pueden ver acá, es una obra de mínima. Hay una excavación que no supera los 57 centímetros de profundidad, atraviesa todo el Bajo Natural, y en cada camino que ese canal atraviesa, nosotros hemos colocado alcantarillas, para hacer una regulación hidrométrica. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que el camino, al estar levantado, también hace terraplén. Entonces, reguladamente, el agua va a pasar sin ocasionar problemas en distintos lugares. Entonces, así podemos trabajar con la subcuenca, que nos subdividen a la macrocuenca. Entonces, de esa manera, podemos optimizar los trabajos, y es donde vemos la conformidad de los productores. Que, obviamente, muchas veces, es motivo de discusiones acaloradas, y más en el caso mío. Pero, bueno, es la manera de trabajar, y yo creo que es lo que tenemos que apuntar de aquí al futuro. ¿Cuánto se invierte en una obra de estas características, aproximadamente? Mirá, terminamos ayer, Lizy, pero yo creo que debemos estar dando vuelta alrededor del millón, millón y fracción. ¿Estos recursos son propios del Comité de Cuenca o reciben alguna ayuda por parte del Estado provincial o de algunos estados municipales o comunales? No, esto se hizo exclusivamente con fondos del Comité de Cuenca. Debo agradecer a la Municipalidad de San Carlos Centro quien se hizo cargo del proyecto de esta obra. Lo demás son todo, la máquina, el maquinista, es todo parte del Comité. Dentro de los agradecimientos, imagina también a los productores, ¿no?, que tributan la cuota para la continuidad de las obras. Sí, base a eso que se pudo cobrar todas las cuotas atrasadas, llegó a hacer esas obras, y lo que tenemos que agradecer mucho es a Dante que tiene un conocimiento sobre todo esto y Carlos también que se ocupa mucho. ¿Cuál será la próxima obra, si es que hay otra o la continuidad de esto para mitigar, ya dejar de renegar con el agua excedente? Yo creo que no es que hay una próxima obra y después no hay más nada. Nosotros todos los años, como lo rige la ley de los Comités de Cuenca, tenemos un plan de obra y dentro de ese plan de obra tenemos un trabajo X. Así que, digamos, bajos naturales para trabajar y para activar hay muchísimos y hay muchos trabajos, por ejemplo, que hay que terminar de ver y de pulir. En nuestra zona y en la zona vecina. Ahora estamos trabajando y vamos a comenzar a hacer un replanteamiento y un ordenamiento más extenso de una macro cuenca que va a involucrar al centro oeste. Porque el centro oeste, la única manera de drenar el agua que tienen en esto, en este momento, es hacia el malaquí de los troncos. La última de mi parte. En base a esa pregunta que hacía Ariel sobre la continuidad de las obras que se avecinan, ¿se elaboran respuestas dentro del propio Comité sobre cuáles son las obras que vienen? Digo, porque tal vez hay algún productor de otro lugar donde todavía no llegaron con obras y está diciendo, bueno, yo estoy reclamando esto porque tal vez me pueda aliviar tal situación. ¿Cómo se hace eso, Carlos? Bueno, esto hace rato que está en discusión. Esta parte se añeca toda. Cuando se hizo ese canal que tenemos acá al lado del camino, el camino quedó alteado y no tenía suficiente escurrimiento hacia el canal San Carlos, que está hacia el lado norte. Y no podíamos llegar a modificar nada ahí porque tenemos la red troncal de gas. No podíamos agrandar la sección. Entonces, tuvimos que recurrir realmente al bajo natural que también tuvimos que pasar sobre la red troncal, pero solamente con un tubo de 80 centímetros. Yo quisiera agregar una cosa para la gente que recurra a la página del Comité que se llama comitemalaquia.com.ar donde van a poder bajar las boletas, donde van a ser, incluso ahora, apretando un botón, se van a poder pagar las boletas. Relacionando una tarjeta de débito o crédito, se van a poder pagar las boletas. En los próximos días, ya ahora cuando esté saliendo la próxima boleta, la segunda cuota, ya lo van a poder hacer. Le estamos dando todas las posibilidades a la gente para que no salga de su casa y que les sea más fácil pagar estos tributos.